¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¿Qué será? ¡Janchis! ¡Ey, ey! ¿Recordáis lo mal que lo pasé en mi peli para conseguir encontrar Paititi? Para evitar que cayera en manos de los malvados Mordon y Coponen. Pues ahora vosotros podréis revivir mi gran aventura en este juegazo. Bueno, os dejo que me matan, ¿eh? ¡Adiós, amigos! ¡Salta! ¡Vamos, vamos! ¡Salta, salta! ¡A la venta en tu tienda favorita!